Correcto. Vamos a dar inicio a la nueva clase. Por favor, el que quiera intervenir, me hace la manito para activar el audio. Y de esa manera usted ya tiene su evaluación en clase. ¿Sí? Bueno, señores estudiantes, bienvenidos a la nueva clase de estudios sociales, en el cual espero, por favor, toda su absoluta participación, ya que de esa manera usted estará ganando su respectiva evaluación. Bien, quisiera, por favor, que alguien me dijera qué clase vimos, qué tema vimos la clase anterior. Día de la interculturalidad. ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué era la interculturalidad? Era... A ver, señor Walla, ¿qué es interculturalidad? ¿Qué es una interculturalidad? Es la interacción o grupos de varias culturas. Exacto. Es una interacción horizontal. ¿Pero qué es una interacción horizontal, señor González? Interacción horizontal, dice. O sea, no discriminar a nadie. Exacto, nadie está encima de otro, ya que todos somos seres humanos. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Muy bien, señor González, otro puntito más. Ahora sí, ¿qué es diversidad? A ver. Cosas diversas. Exacto, pero como estamos hablando de grupos étnicos, sería diversos grupos étnicos. Proviene del latín. Comercial. Del latín. Diversidad. 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 Diversidad de grupos étnicos. ¿Qué es desigualdad? La desigualdad es cuando les discriminan, cuando uno se cree más que otro. Ya, hace que existan clases sociales, ¿como cuáles? Los mestizos. Ya discriminan el color. Pero ya, puede ser por una. Pero clases sociales, hace que originen clases sociales como cuáles, dos. Discriminan a los pobres. Exacto, los ricos a los pobres. Muy bien, señor Guano Luisa. Guano Luisa, ya está anotadito. Muy bien. Y, por último, para entrar al nuevo tema. El mismo hecho que existe interculturalidad, ¿qué debe existir entre estos grupos? Por ejemplo, uno sería respeto. ¿Qué más debe existir entre estos grupos? Igualdad. Ya, igualdad. Para que haya esa igualdad, ese respeto, ¿qué debe haber entre todos los grupos humanos? ¿Una buena? Convivencia. Convivencia. Para que haya esa buena convivencia. ¿Qué tiene que haber entre estos grupos étnicos y permitir el diálogo y no llegar a conflictos o problemas? ¿Qué tiene que haber una buena? Comunicación. A ver, ¿quién dijo? Comunicación. ¿Quién dijo? Comunicación. ¡Wala! Correcto, señor Wala. Una buena comunicación. Vamos a dar a conocer la destreza que vamos a alcanzar con el tema de hoy día. Bien, entonces, la destreza es determinar el papel político y social de los medios de comunicación en el Ecuador y la forma en que cumplen su función. El tema es la comunicación social. Alguien, por favor, me alza la manito. ¿Qué será la comunicación? A ver, señor Hurtado, ¿qué será la comunicación? Señor Hurtado, ¿qué es la comunicación para usted? La comunicación que consiste de intercambiar información entre uno y otro. Correcto, señor Guano Luisa. Es el intercambio de ideas, de información para transmitir opiniones diferentes. Muy bien, entonces, ¿qué es comunicación social? Se denomina como comunicación social aquel área de estudios que estudia e investiga cuestiones como la comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios, de comunicación masiva y las industrias culturales. ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación es el acto fundamental de los seres humanos, que nos permite definirnos tal como somos y crecer en sociedad. Al hablar de comunicación, podemos desarrollar la manera de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y que al mismo tiempo nos ayuda a contribuir a nuestro crecimiento personal y social. Vivimos en una sociedad en donde la comunicación es fundamental. Todos los días vemos, escuchamos noticias, nos contactamos con personas, ya sea a través del teléfono o del internet, mediante el cual nos enviamos mensajes y otros tipos de información. Existen varias formas, dos formas de comunicación. A ver, ¿quién sabe esas dos formas de comunicación? A ver, alce la manito. Existen dos formas de... Señor Iapo, muy bien. Oral y escrita. Correcto, la oral y la escrita. Bueno, Luisa. ¿Guano Luisa mismo? Bueno. A ver, vamos. A ver, señor Iapo, ¿cuál es la verbal y cuál es la escrita? La verbal es la que se puede... Yulis. A ver, señor Guano Luisa, vamos. La verbal es la que se pueden comunicar, es que se pueden expresar uno a otro, y la escrita es por lo que se expresan escribiendo. Correcto, señor Guano Luisa, muy bien. Están dos pilas ahora, y siempre mismo. Vamos. Como acabo de mencionar, su compañerito, tenemos dos tipos de comunicación. Es la verbal, puede realizarse de dos formas. A través de signos orales, como usted puede observar en el gráfico, palabras habladas o escritas, y por medio de la representación... La representación, perdón, la escrita por medio de representación gráfica de signos. Luego tenemos la no verbal, que se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, imágenes, sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales. Muy bien. Ahora, bien. A través de qué nos podemos comunicar, a través de qué medios. A ver, alzándome la manito. A través de qué medios nos podemos comunicar. A ver, señor Iapo, le escuchamos. Medio social. Pero, ¿cuáles son esos medios? ¿Por qué instrumentos nos comunicamos? Ahorita mismo, ¿por dónde nos estamos comunicando? Por el celular, la computadora. Ah, por la computadora, el celular, ¿qué más? ¿A través de qué recibimos información? Por la televisión. Correcto, a través de la televisión recibimos información. ¿Qué más? A través de la... A ver, señor Iapo. De la radio. De la radio, correcto. Y por último, aunque ha quedado un poco atrás, ya no compramos nomás, porque a todos nos llega la información por medio del internet. Las bibliotecas. La biblioteca, ya, también la prensa. El comercio. Muy bien, señor Iapo, vamos a anotarle aquí. Bien, continuemos. Ya, los medios de comunicación principales son la radio, la televisión, la televisión, la prensa, el internet. Estos son los instrumentos por los cuales nos llegan mensajes. Y así mismo también sirve para fomentar la comunicación, para proveernos de valores culturales, sociales y educativos. Entre ellos tenemos la radio. A ver, ¿alguien que me quiera ayudar con la lectura? Como único recurso, el sonoro permite usar lenguaje hablado, música, efectos de sonido, que complementan el mensaje, exige sintetizar la información, pues se dispone de poco tiempo para comunicar el mensaje deseado. Muy bien, eso es con respecto a la radio. A ver, ¿quién me ayuda con la televisión? La televisión permite lugar con imagen y palabras, efectos sonoros y música. Permite movimientos y efectos visuales que le convierte en un medio muy persuantivo y eficaz. Sin embargo, un medio muy caro y los mensajes deben sintetizarse para facilitar su emisión. Baje el dedito, pero señor Guano Luisa, quítale. Exacto, por favor. La prensa. La prensa escrita requiere de un dominio de la escritura jurídica para estudiar lenguajes claros. Se pueden jugar imágenes y colores para completar los mensajes. Tiene la ventaja que permanece esta impresa en un soporte material. Además, imiten al emisor profundizar más y entenderse en los temas de trabajo. Correcto, es decir, el emisor, el que está transmitiendo su información. Y por último, el famoso internet, que es el que estamos utilizando actualmente. Vamos, señor Guala, que me está alzando la manito. Ya, señor Guala. La internet permite trabajar con imágenes fijas y en movimientos sonidos, verbales y efectos sonoros, así como también con música. Además, se constituye en una fuente ágil y actualizada de noticias. También permite la interculturalidad entre emisor y receptor en forma instantánea. Muy bien, señor Guala. Muy bien. El primer periódico que circuló en nuestro país fue en 1791, publicado por Eugenio Espejo, al mismo que se llamó Primicias de la Cultura de Quito. No se olvide, Primicias de la Cultura de Quito. El periódico más antiguo y que hasta hoy circula en nuestro país desde 1884 es El Telégrafo en Guayaquil. Y así como también la radiodifusora llamada El Prado en Río Bamba, que fue en los años 30 del siglo XX. Muy bien. Los medios de comunicación social, como usted puede ver, llegan a toda la población. Y eso ha permitido influir en las decisiones y opiniones de la gente. Además, estos medios de comunicación tienen la capacidad de promover valores culturales, sociales y educativos, que permiten desarrollar a los ciudadanos. Así como también puede divulgar ideales hábitos y costumbres ajenos a la realidad y con fines comerciales. Usted ve que solamente todos estos medios de comunicación no solamente son informativos, educativos. Tenemos gran cantidad de publicidad y que gracias a ello ha podido llegar al mercado. Bien. Actualmente, los medios de comunicación prácticamente son los que están conectados con la famosa tecnología. Entre ellos tenemos los siguientes. Nuevas tecnologías de comunicación e información, lo que ha hecho que quizá la radio y la prensa quede un poquito alejada de estos medios de comunicación. Entre ellos tenemos los medios electrónicos. Son todos aquellos en los cuales se hace uso de las técnicas informáticas y electrónicas para poder producir la información. Ejemplo, los periódicos electrónicos. Usted sabe que acá lo que había manifestado, lo que ha hecho que la prensa quede a un lado. Los medios interactivos se enfatiza en el carácter bilateral, es decir, de dos o más personas de ellos. Y en las opciones de participación activa del receptor más allá que en los aspectos técnicos. Luego tenemos los cibermedios. Hace referencia a todos los medios utilizados a través del internet para fomentar los vínculos entre personas, produciendo alternaciones sustanciales en los modos de relacionarse, de hacer amistades y de informar comunidades. Y por último tenemos la comunicación virtual, que prácticamente que es la que estamos utilizando debido a esta pandemia que no termina. Es la comunicación existente en la actualidad entre humanos y máquinas, donde las interacciones híbridas, es decir, la mezcla de todo cerebro humano electrónico, abren el campo a diferentes posibilidades de relación, de información y comunicación del hombre del futuro. Como se le ha manifestado, ¿qué es lo que estamos utilizando? ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? No, 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 todo está claro. Entonces vamos a ver un videíto en el cual resumimos la clasecita. Por favor, mucha atención. Los medios de comunicación influyen sobre las personas, modificando sus modelos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y hasta la opinión pública. Hoy en día, los medios de comunicación constituyen... Señor Cabrera, por favor, siéntese bien, porque eso se está grabando para el YouTube. Eso, correcto. Tanto en la escala nacional como internacional. Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas. Logra modificar de alguna manera la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. La opinión pública es muy importante. Es un medio de comunicación. Y en ocasiones, el público llega a recibir infinidad de información que es incapaz de reconocer cuáles son las erróneas y cuáles son las correctas. Se ha comprobado que cada medio de comunicación ejerce sobre sus oyentes diferentes tipos de influencia, que incluyen la función persuasiva y la manipulativa, hasta la política y la publicitaria. Últimamente, podemos observar que la política está muy influenciada por los diferentes medios, ya sean cadenas televisivas o rayales. La sociedad de hoy en día consume demasiado de estos medios digitales, ya sean televisores, computadores, celulares inteligentes, entre otros. En el mundo, podemos observar que la televisión influye mucho en nosotros. Allí solo muestran una parte de lo que en verdad está pasando y nosotros, por no informarnos, solo nos quedamos con ello. Esto se debe a que alrededor del mundo, las diferentes tecnologías influyen en la sociedad y de esta forma se crea una dependencia inevitable. La influencia que ejercen en la actualidad los medios de comunicación entre los niños, jóvenes y adultos pueden acarrearles problemas y consecuencias nocivas en la vida diaria. Desde que el hombre comenzó a dar uso a los medios de comunicación, estos han asumido un gran peso de importancia y se les ha dado un espacio privilegiado en nuestra sociedad. Estos medios de comunicación, ya sea televisión, radio, cine o prensa, en un sentido general, van a la universalización de la cultura de masa. Proponiendo nuevos modelos sociales, que generalmente responden a una ideología dominante. El proceso comunicativo distingue la forma de existencia del hombre, por lo que puede ser entendida como una variable en el modo de conectarnos y relacionarnos cotidianamente en el desarrollo individual y colectivo del hombre. Actualmente las nuevas tecnologías están presentes cada vez más en el día a día de los jóvenes, abarcando desde las tecnologías clásicas, como lo son la radio y la televisión, hasta las nuevas tecnologías centradas fundamentalmente en Internet. El desarrollo social del hombre ha venido acompañado actualmente por el desarrollo de innovación y las comunicaciones, y este factor ha favorecido positivamente a la construcción de las sociedades. Las nuevas tecnologías e internet han revolucionado el mundo de la información. Algunas ventajas se pueden destacar. La mejora de la comunicación, la facilidad en el desarrollo de socialización, nuevos métodos de aprendizaje y el fácil acceso a la información. La vida en las sociedades avanzadas está totalmente mediatizada. Conocer los medios o instrumentos que se utilizan en la mediación social los puede dirigir hacia objetivos positivos o negativos. Aspectos positivos. La información llega a diferentes lugares del planeta en forma inmediata, por ejemplo, a través de noticias que nos informa sobre los acontecimientos más relevantes de cada país, además de entretenernos. También estos medios hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por completo. Un aspecto negativo pueden ser las características negativas que recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. Ya que los medios de comunicación masivos están siendo controlados por ideologías políticas, religiosas, económicas. De estos que modifican la manera en que los seres humanos conocen y comprenden la realidad que nos rodea. Bien, como ustedes pudieran observar, prácticamente los medios de comunicación se han convertido en un principal instrumento para la educación, lo que hace que exista una relación entre los medios de comunicación y la educación. Así, los medios de comunicación se han convertido en herramientas para la educación y la formación de valores para una educación, mientras que la educación debe aprovechar las posibilidades por los medios de comunicación que nos ofrece. Prácticamente, la sociedad se basa en la comunicación y gracias a ella es posible su funcionamiento. No hay sociedad sin comunicación como ni comunicación sin sociedad. ¿Qué es la comunicación? Un medio donde se basa en comunicar a la sociedad. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los medios por los cuales nos podemos comunicar? Comunicación virtual, medios electrónicos, medios interactivos y cibermedios. Correcto. Correcto. Ya, muy bien, señor Iapo. A ver, otro estudiante. Con estos medios de comunicación y tecnológicos, ¿qué ha pasado con la radio y la prensa? A ver. A ver, señor. Wala. ¿Qué ha pasado? Ya no es como antes. ¿Perdón? Ya no es como antes. ¿Y cómo era antes? Antes era todo se basaba por la prensa. Todo se basaba por la prensa. ¿Ya? ¿Qué más? Y por la radio. Pero ahora hay internet. Pero ahora hay internet. Ya. A ver, a ver, la mamacita le está ayudando. Ya, entonces, por favor, la mamacita intervenga. A ver, ¿qué? También le puede... Entonces, ¿alguien le está ayudando? Estoy solito. ¿Seguro? Estoy solito. Ya, muy bien, señor Guano Luisa. A ver, señor Wala, ¿quiere también hablar? Intervenido. Ok, sí, te duro. No, vale. Señor Wala. Mande. ¿Te quería intervenir? No, ya no. Ya no. Bien. Entonces, ¿está todo claro, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya, muy bien. Muchas gracias, señores. Cuídense, no salgan de casita y diviértanse en casa. Gracias.